Lentando de nuevo, espero les guste mucho, lleva por nombre el panda y dice más o menos así Más de cuarenta años en este negocio y todavía no he rajado aunque los tiempos han cambiado Con muchas ganas de salir adelante me inicié desde chavado y he llegado a ser muy grande Y aunque a veces se asomaron las envidias nunca pudieron pararme Muy devoto a mi santo niño de tocha, todo el tiempo me ha cuidado y en el camino me ha guiado Junto con las oraciones de mi madre me protegen por donde ando y sé que nunca han de fallarme Y aunque a veces los tiempos han sido grises siempre he salido adelante Por las calles de Chihuahua todo el tiempo me verán aunque me vista sencillo la pobreza quedó atrás Soy el panda solo quiero mencionarle yo soy del estado grande Todo el tiempo por debajo de la mesa así es como me enseñaron de nunca ser mencionado Y aunque tengo mucho tiempo en el negocio nunca he salido en la prensa todo el tiempo me he cuidado Nunca es bueno tener fama de mafioso ya lo ha sido comprobado A mi esposa y a mis hijos todo el tiempo los pide ahorita me encuentro ausente pero pronto volveré Soy el panda solo quiero recordarle yo soy del estado grande Más de 40 años en este negocio y todavía no he rajado aunque los tiempos han cambiado Con muchas ganas de salir adelante me inicié desde chavado y he llegado a ser muy grande Y aunque a veces se asomaron las envidias nunca pudieron pararme Muy devoto a mi santo niño de tocha todo el tiempo me ha cuidado y en el camino me ha guiado Junto con las oraciones de mi madre me protegen por donde ando y sé que nunca han de fallarme Y aunque a veces los tiempos han sido grises siempre he salido adelante Por las calles de Chihuahua todo el tiempo me verán aunque me vista sencillo la pobreza quedó atrás Soy el panda solo quiero mencionarle yo soy del estado grande Todo el tiempo por debajo de la mesa así es como me enseñaron de nunca ser mencionado Y aunque tengo mucho tiempo en el negocio nunca he salido en la prensa todo el tiempo me he cuidado Nunca es bueno tener fama de mafioso ya lo ha sido comprobado A mi esposa y a mis hijos todo el tiempo los cuide ahorita me encuentro ausente pero pronto volveré Soy el panda solo quiero recordarle yo soy del estado grande